Hola 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 ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Escuchas bien, no? Bien ¿Usted diga falta un querido? El Power Phone Igualmente el Power de la misma Ponemos una cosita, no más Le damos Le damos Si le preguntan Que todas las enseñan Se apuce Si a experiencia conocer Línea Ahora Una Una P �� Estar Poder El Bueno, antes vamos a arrancar, ¿vale? Bueno, hola a todos, gracias por venir, como hace el tiempo, me ha sido un ratito para venir. Después de la Universidad de Chile, soy diseñador básico, muy apasionado de lo que son los cómics, los superhegros, la fibra de la acción, los chicos, bastante críticos me dicen. Y hoy la idea es contarles algunos trucos y secretos de lo que es el procesado, preparación y pintura de las figuras 3D y miniaturas, todo lo que sea fibra de acción también. Porque, como, no sé si a todos les ha pasado, pero más de uno, cuando era chico, que soñaba de tener esas figuras, esos muñecos que salían de la tele, jugar con los personajes que tenían los artistos, tener esos artistos que tenían tu amigo. Y no todos tenían esa posibilidad. No todos tenían al alcance. Eran otros tiempos, aparte, no como ahora, que es todo tecnológico, es mucho más fácil conseguir cosas por Internet. Puedes comer, puedes incluso pedir cosas de otros países. Antes era muy complicado. Entonces, uno se llevaba mucho de lo que había en la televisión, de lo que tenían los amigos. Tenía amigos que el padre y el padre venían juguetes con esos. Ah, qué bueno que está. Ese muñeco de Jimán yo no lo tengo. Entonces, todos, creo que hemos pasado por eso. A mí me pasaba mucho cuando era chico. ¿Y qué hacía yo? Entonces, a mí me encantaba cuando jugaba, por ejemplo, con los autitos, me armaba todo. O sea, no era jugar solamente con autitos en la pared, como los chicos tienen menos imaginación, creo, que antes. Yo volaba más de lo debido. Y tenía que armar todo. O sea, yo tenía que preparar la pista, tenía que preparar los carteles, tenía que preparar las zonas peligrosas, los pozos. Cuando jugaba los muñecos, siempre pasaban por etapas bravas, los pintaba, se habría pintado los muñecos del Rambo, las guerrillas en las batallas, los lastimaba, podían cambiar el color de los pelos, hacer ropa. Bueno, eran un montón de cosas que uno soñaba y se imaginaba y venía en la tele y quería hacer esas cosas. Aquí viene todo esto. Que los tiempos cambian y han cambiado mucho. Hoy en día, con el acceso y la fabulosa invención del impresor 3G y la cantidad de modeladores extraordinarios que hay, que hay un montón de archivos que uno puede imprimir, está mucho más al alcance de la mano tener ese tipo de cosas, tener esos personajes. Porque a mí me costaba, a mí me encantaba esqueleto. Yo soy mucho más de la villana, pero a pesar que soy fanático de banda, pero el esqueleto, por ejemplo, me costaba yo tenerlo y he llegado a pintar. Tenía tres He-Man. Llego a pintar un He-Man y hacerle la cara de esqueleto porque yo quería tener esqueleto. Y a otro He-Man hacerlo de Faker, porque tenía que tener para jugar. Entonces, a mí no era solamente imaginarme, sino que yo le metía mano encima. Todos, calculo, hemos pasado por cosas similares. Yo de grande, y aquí viene todo esto también, incluso los autitos, yo era fanático de la serie de YouTube de Hazard, el auto por si locura que tenía es el General Lee, el famoso General Lee, y fue uno de mis juguetes preferidos. Y de grande, bastante grande, ya tengo un 45 que tengo encima, no hace mucho ya, ya eran unos seis años. Quería, porque tengo colecciones de autitos, y digo, voy a comprar un General Lee, durísimo, es dificilísimo conseguir porque ya está descontinuado, no se fabrica. Los autitos, si consigues, fortuna, fortuna, un autito en escala de 1.64, que cobra la hora de estar alrededor de 45 mil pesos, y se me ocurre, y se me ocurre, y es ahí cuando agarro por primera vez una hora, y sin saber nada, porque además tengo un poco de cosas del diseño, tengo un poco de conocimiento de lo que es colores, contrastes, y demás, composiciones, tema aparte. Este, nunca había pintado en sí, todo, más que nada había pintado. Y he agarrado un autito, me consigo el modelo del auto, y empiezo a averiguar, encarar técnicas, pintura, forma de armarlo, forma de pose, algo grande, y me armo a mi General Lee, cómo hacen las capcomanías, todo. pegó tanto en los foros, que me empezaron a pedir los General Lee. Entonces empecé a hacer, para vender. Y bueno, una cosa llegó a otra, después empecé con las pinturas, empecé a hacer, este, dioramas, que es otra de las cosas que hacía mucho, maquetas, de lo que es el, 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 el ambiente de los autitos mágicos. Entonces hacía autos viejos, autofotos, los agarraba, los cortaba. Y aquí viene, bueno, todo esto, que de grande, incluso, uno no tiene que perder ese, ese niño y ese ingenio, y esa creatividad que uno tiene cuando es chico, que cualquiera lo puede hacer, no necesariamente tienes que saber, de pintura, hacer un curso, ir a Bellas Artes, no necesitas nada de eso. Es solamente diversión, un poco de tiempo, y dedicación, nada más. Pero decir, eh, pues al otro, ya no puedo pintar así. Nadie empieza pintando así. Nadie empieza de cero a cien, nadie pasa de cero a cien. Como decía recién en una entrevista que estaba haciendo ahí en la radio, este, si habré roto yo, arruinado juguetes, o de arruinado figuras, para lograr el resultado que yo quería. Este, no todo sale a la primera. Siempre hay que corregir. Incluso ahora, cuando uno pinta, eh, siempre puedes volver a tapar. Esa es una cosa que hay que sacarse también, el concepto de que uno tiene que ser perfeccionista, hay que ser perfecto a la hora de pintar, a la hora de hacer. No. No. Totalmente todo lo contrario. Lo más importante de todo es divertirse y disfrutar de lo que estás haciendo. Porque, definitivamente, es esto. Hay gente que sí, que por ahí cada uno toma un modo de ingreso, que tiene sus impresoras 3D, esas cosas distintas, que capaz que resulta un poco más tedioso, si es por trabajo. Porque es bastante laborioso. Por ejemplo, cuando los 3D, es un proceso bastante laborioso. Lleva muchas horas, lleva varios días, eh, lleva mucha dedicación, mucha paciencia. Y por ahí, si vos lo ves desde ese punto de vista, entonces es complicado. A veces es pesado. Entonces, por eso yo digo, que mientras que vos quieras y disfrutes lo que estás haciendo, es hermoso. Es algo que realmente vos después vas mejorando, y todo eso va adquiriendo la práctica, con los errores que uno manda. Pero bueno, no me quiero expresar mucho con el tema ese. Más que nada, la idea de aquí de charla y taller, entre comillas, es contarles un poco cómo se trabaja, qué es lo que se puede hacer, y que cualquiera lo puede hacer. Con cosas de la casa. No necesariamente necesitas las pinturas importadas, como muchos dicen. No necesariamente tienes que tener los super pinceles que te tienes que traer importados, porque son de pelo de unicornio. No, 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 no. ¿No vienen de pelo de unicornio o no? Creo que a múltiples colores. Un beso acceso. Dificilísimo. Atrás de las ruedas, al lado de la olla de ahí. Bueno, volviendo un poco al tema. No necesariamente es eso. O sea, yo siempre he hecho más. Yo he llegado a hacer unos biogramas y maquetas bastante, con bastante buen resultado, todo con felicidad. Es cuestión, como digo, recuperar ese niño que tenemos, ese ingenio, esa diversión que teníamos antes, esa despreocupación del que dirán, para hacer las cosas. Y todo eso te va a llegar a hacer, o sea, probar, probar, y probar, y probar, y de la mejor forma. Porque encima en el proceso, vos vas aprendiendo y vas disfrutando. Por lo menos eso me ha pasado a mí, que he dado bastante grande que he estado hablando. Este, pero bueno, cortemos un poco con lo que es este, este tema de las, de las anécdotas y demás, y vamos un poco más adelante. Vamos a hablar mucho de lo que es, nos vamos a centrar en lo que es el 3D, lo que es el tratamiento, la pintura, y la forma de trabajar en el 3D para lograr resultados similares. Se pueden hacer cosas increíbles. O sea, esto, por ejemplo, tiene un poco de tecnología, tiene pintado, tenemos un grupo de luces, hay cosas, depende del proyecto. Pero se pueden hacer de todo. Y vamos a separar, en dos grupos grandes, que son las miniaturas y los modelados 3D. ¿Por qué? A pesar de que los procesos son muy similares, a la hora de pintar, la idea es la misma, a la hora de imprimar es la misma, pero el procesado son diferentes. Las miniaturas vienen para ensamblar, entonces, más que nada, lo único que tienen que hacer es esperar y porque tienen unos pequeños detalles, pero lo que es las impresiones 3D es un trabajo bastante laburoso. ¿Qué es lo que...? A ver, estamos con los últimos diapositivos, ¿no? Bueno, ponemos la 1. Ah, está, sí, pensé la 1. Bueno. A ver, me voy a parar porque no puedo estar sentado mucho tiempo. Bueno, la idea es esa. Poco se ve en las fotos, pero el lograr pasar desde lo que es el 3D a dar resultados como los que vemos en los ojos. ¿Sí? Siempre en 3D vienen partes, o sea, ¿qué vamos a necesitar? Lo básico. ¿Papá? Sí. ¿Papá? Lo básico, ¿ves? Son cosas simples, pintura, famosa paleta que uno tiene que inventarse, limas, tijas, pinceles comunes, chiquitos, grandes, qué sé yo. Es cuestión de lo que uno va necesitando, va usando, ¿no? Siempre tiene que tener una nacional precomprada, no siempre tiene que tener algo, todas las herramientas para poder hablar, no. Es arrancar y hacer y disfrutar como yo siempre. En lo que es el procesado, podemos separarlo en tres partes, lo que es el preparado de la figura, el armado de la figura, lo que es la inclinación, y lo que es la pintura en sí. Para hablar... ¿Sí? ¿Qué quiere pasar? ¿Ves? El 3D viene bastante cool en muchas veces. O sea, por más buena impresión que hay, siempre tiene los detalles de impresión, siempre tiene los surcos de la impresora, la marca de la impresión. Hay detalles que de acuerdo a quien lo imprime y como se lo imprime, están mejor resueltos que otros, pero hay algunas fotos del Batman, por ejemplo, un Batman que llega un rompe la cabeza que tienes que armar, y vos te quieres volver loco porque tienes una capa que tiene... Ahí está pegada un poco la capa. Pero vienes con una capa que son como siete partes y vos tienes que unirla y te quede todo igual. Tienes los brazos por un lado, la cabeza por el otro. Y vos dices, ¿cómo hago? ¿Cómo arranco? Con toda esta historia. Bueno, principalmente, la herramienta fundamental de todo esto es la lija y la paciencia. porque hay que lijar mucho, después se lija un poco más para terminar lijando de nuevo. Es laburioso, tedioso, pero es lo fundamental para lograr resultados profesionales. Para lograr resultados más profesionales y que no sean mediocres. porque vos podés pintar una figura espectacularmente, pero si vos tienes el brazo separado, se nota el agujero de la separación, o como hablamos recién de la capa, la margen es una figura extraordinaria, vos ves esos detalles y esos son detalles que, desde mi punto de vista, le quitan muchos puntos a la figura. o a la figura. Entonces, el lijado, la unión, el pegado, desde mi punto de vista es fundamental para que tengas un resultado óptimo. Entonces, ¿cómo se trabaja normalmente? Lo ideal es agarrar las partes por separado, lijar todo, mucha lija, mucha lija, y dejarla por un poquito, por un sitio de lija, ir dejándole a poco, estar en los detalles, por ahí si son las mismas, como les mostramos, porque hay detalles en zonas que vos no podés tenerlo en el dedo, y tratar de sacar todos esos surcos y todos esos detalles que deja limpieza. Con el punter también se puede ir sacando lo que son los restos de los soportes, se puede ir sacando, limpiándola bien, las partes de aquí. Las uniones, incluso, porque siempre suelen tener partes donde se ensambla. Todo eso es unirlo, limpiarlo, fijarlo bien para que vos puedas presentarla a la figura armada. O sea, la arma, la preparas y ves, ahí haces otro análisis. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son las uniones que necesitan de un tratamiento especial? ¿Cuáles son las que no? Hay ejemplos de figuras, por decirte el esqueleto en esto, que vienen los brazos separados y la cintura. Aquí en la cintura que así no tiene trabajo de uniones. ¿Por qué? Porque el cinto disimula bastante, igualmente yo respapo, trato de que no se mantene nada, pero no es lo mismo dejar ahí que no pasa nada de la vista, a que un brazo, como tienes un brazo, tenga cortado la mitad y después sigue el brazo. Entonces, cuando tenemos toda la figura y analizamos qué se puede hacer, vemos cuáles son esos errores y entramos a trabajar con lo que son los otros materiales. Hay varios, de acuerdo a lo que vos quieras, de acuerdo a lo que te quede más cómodo, de acuerdo a lo que tengas a tu alcance, todo es válido. La masilla epóxica, la porcelana fría, masilla para madera, la masilla de cosería, de autos. Todas se trabajan de distintas formas, son mareadores, algunas son más blanditas, otras son más gruesas, algunas sirven para tapar agujeros más produciados, otras para las esposas más finitas. Es cuestión de ver qué es lo que te conviene, cómo trabajas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tapas con la figura armada, ves a dónde vas a tapar y empiezas con una masilla, por ejemplo, que se trabaja con bubias, se arman un insecto de plástico, de goma, con palitos, palillos, porque también hay que seguir en algunos casos la textura de lo que es la figura. Aquí tienes cortada, por decirte, el caparazón que lo cortó de nicho de aquí atrás y tiene su textura. Entonces, a la hora de unirlo, no es solamente unirlo, sino es tallar un poquito, calar, ¿para qué? Para que cuando vos después pintes sea toda una continuidad, sea todo un genio. Es eso, primero hacemos eso y volvemos a nuestra herramienta más importante que la linjar. Volvemos a linjar, volvemos a linjar esas uniones, dejamos bien perfectos. Siempre también hay que tener en cuenta una cosa que me he salteado es de pegar. Se usa escoles, se usa la gotita, hay pegamentos especiales para el plástico, no necesariamente tienes que ir por internet, porque es cualquier cosa. ¿Qué es lo que te conviene aquí? Hay ciertas figuras que vos puedes irlas pegando antes de empezar a pintar. Algunas partes. y hay otras que no, que también. ¿Por qué? Porque a la hora de pincel, la pinta no es que hay que meter la mano, meter el pincel, hay zonas que son muy difíciles de llegar con el pincel. Entonces, es otra parte importante del análisis previo a lo que es el armado y el preparado de los tubos. porque queda muy feo que por más que sea una zona que vos no la ves, a primera vista, que no esté pintada, que no tenga por lo menos una microbase. Entonces, ahí se hace el análisis de partes vos vas a poder armar. Por ejemplo, en el esqueleto yo lo he pegado entero, lo he pintado por separado al esqueleto, esto son dos partes, que lo he pintado por separado, y después como yo se ve que al pegar las pintadas no tengo un problema, no voy a perder calidad, no voy a perder detalle, lo puedo hacer. Hay otras partes que tienen que ir masichadas, lo ideal es masichar antes. Después, imagínate, yo tengo masichar, después de haber pintado, estás en el horno, voy a volver a pintar. Y encima tienes que pasarle la lija, que también te pasa con los errores, como decía. A mí me ha pasado un montón de veces, que hay que tener que lijar, igualar los colores, para poder pintar partes que estaban mal armadas, que vos las ves después. Bueno, siguiendo todas esas cosas, cuando ya mas o menos tienes todo armado, todo pegado y presentado, ya pasamos a lo que es la etapa del imprimado. El imprimado es como en los autos, es la capa base, para que la pintura agarre mejor, para unificar todo, y al mismo tiempo también sirve para ver algunos detalles que no se lo ve cuando la figura está enmasillada, cuando está cruda. lo ideal, hay tres colores, por lo cual es eso, el imprimado negro, gris o blanco. El negro por si, es el principal, porque cuando vos pintas, en zona que vos no vas a pintar, porque falta el curso, que es muy chiquitito, y el negro no se lo ve casi al final. Si vos imprimas con blanco, esos detalles tienen que ser muy minuciosos a la hora de pintar, porque se van a ver. Por más que vos pintes color piel, tienes una linita blanca ahí, vos de lejos le ves la linita blanca. Entonces eso te arruina todo el trabajo. Yo personalmente uso el gris, que es más del color de la sombra y me genera mejor resultado a lo largo de los colores vibrantes, sobre todo los rojos, los amarillos, esas cosas que, que es toda mi historia pintar amarillo con base negra. Lo que hay que lograr, y cuando me cuente más o menos cómo es una forma de pintar, más todavía se me da cuenta. la idea es esa, imprimar la figura, y lamentablemente, muchas veces después de imprimar, saltan detalles, que nos hace volver a la masilla, nos hace volver a la lija de nuevo. Ahí estamos viendo una figura bien pato, que me he olvidado del favor con. Ahí estamos viendo figuras ya lijadas, en la parte anterior, no sé si han puesto pato, estaba la parte enmasillada. Hay varias masillas ahí, justamente, que se lija, se mete, en las partes de las nivas. Uno lija, trata de dejarlo lo más liso posible en las partes grisas. Las partes que tienen textura igualmente, a veces hay que lijar porque los surcos de impresión se notan. Entonces la masilla, la masilla de madera por ejemplo, se meten mucho en esas uniones, entonces tapa, y al lijar sobre esa masilla, queda mucho más libre toda la parte. Y pasa también que uno imprima, y saltan algunos detalles más. A pesar de que con la imprimación, tapamos más de esos mini y micro detallecitos que te quedan, que la pintura se lo tapa. ¿Qué usamos para imprimar? Cualquier aerosol, en lo posible mate, con el sea brilloso, para que no te pastines la pintura después, para que agarre mejor. Con el aerógrafo también, que es lo ideal, es que la imprimación sea pareja. Eso es fundamental. Porque la base, es tu lienzo, es tu lienzo del trabajo. O sea, ¿qué es lo que hace uno cuando va a pintar un cuadro? El cuadro, el lienzo, está bien listo, está todo bien preparado, porque si no, no es lo mismo. Entonces, esto es nuestro lienzo. Esto es lo que estamos haciendo, es preparar, para que todo esté lo mas perfecto posible, que es posible. A la hora de pintar, no nos condicione, esos detalles, en tema de, de las cruces y sombras. porque todo genera, todo relieve, todo detalle, genera sombras. Entonces, vos por más pintura, y por más que puedas disimular con luces, se va a ver ese detalle. Entonces, el ideal es, sacarse todo eso, entonces, por eso es que volvemos muchas veces a la, a la masilla, a la lija, para terminar, de ver un poco, esos detalles. Volvemos a imprimar, llegado el caso, y teniendo la pintura imprimada, ya empieza lo más divertido de todo, ya vamos a pasar a la parte más tediosa, la parte más pesada, más laboriosa, la que lleva mucho más tiempo, la que nos saca el edificio, la que, hay momentos que te dan ganas de abrir, tirarlo por la pared, y si todavía sigo limpando, sigo limpando, no puedo. Este, bueno, pasamos de eso. Y entramos a la parte de lo que es pintura en sí. Aquí, bueno, con las pinturas, como estaba en la primera foto, no necesitan, y como les comentaba, no necesitan la pintura exportada, no necesitan importada, no necesitan la pintura específica, que son buenísimas, no te voy a mentir. Hay pinturas específicas para el sangre, hay pinturas específicas para las sombras, hay pinturas específicas para, son geniales, pero no se puede comprar dos mil pesos un artista de pintura de, claro, es incomparable, y es una figura así, si yo llego a pintar, con ese tipo de pintura, son ese tipo de pintura, Si yo, Si yo me lo que le doy, que es una empresa más grande de lo que son esculturas, son enormes, todo se puede hacer más grande, pero ahí entramos con los juegos del money, de la patita, de la cuesta, porque si bien es económico imprimir, los tamaños grandes son, se llevan un plato, 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 no, no creas, cuanto más daño no pasa. Lo que quiero ver es que he traído ejemplos chicos, ya tengo unas miniaturas así impresas con 3D, que salen relativamente bien, pero el resultado no lo vas a necesitar. Nunca vas a necesitar una cosa que se podrá, pero hay otros trucos o cosas, pero es dificilísimo porque son detallecitos tan chiquitos que vos no puedes dejar, no puedes pasar, por más que tengas las limas chiquititas, no puedes meterte en ciertos lugares, entonces no va a quedar igual. Eso nos pasa con los tamaños, por eso yo siempre digo que se trabaja de distintas formas, la mejor elección en cuanto a personas que ve siempre es el buen tamaño. Cuanto más tamaño, aparte que es más imponente, es mejor en ese tema, pero la orden mitad se complica. No todo, entonces hay que buscar el nivel. ¿Las figuras que recomiendas son más o menos de este tamaño? Ese es un hermoso tamaño, es de 30 a 35 centímetros, es un tamaño hermoso, no te ocupa tanto espacio, a pesar de que se ocupa en su espacio, para poner una vitrina, para ponerlo en algún lado, porque después las notas son más grandes y es complicado eso también. Y a la hora de pintar, que es la parte donde estamos queriendo encarar ahora, el tema de evitar el trazo del pincel. Porque si bien se puede pintar con el aerógrafo, hay mucha gente que hace muchas cosas y muchas partes con el aerógrafo, es complicado porque te mancha el aerógrafo y la pintura por otras partes, entonces siempre tienes que recurrir el pincel, y es más complicado. Entonces, yo que hago, normalmente hago las bases, las bases principales que son pieles, por ejemplo, ya ese esquel, que lo pongo esquel, porque lo tengo ahí a mano, o al Conan. El Conan aquel pintó todo color piel, todo entero. Y así, oh, no me importa. Te pintó todo color piel, porque lo que quede la base, quede pareja, sobre todo. El aerógrafo te da esa facilidad, que es todo mucho más peronista. Incluso ahí sí puedes jugar un poco con las luces y las sombras. Que se aconseja siempre agarrar y empezar a pintar en colores más oscuros del color que vos quieres buscar. O sea, el Conan, o lo que está llevando a un blanco allá, pintar las bases de las pieles dentro del tono, pero más oscuro. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos hacia las luces. Siempre vamos iluminando. Entonces, los colores oscuros te quedan como sombras, porque poner sombras sobre la luz se puede, pero es distinto el trabajo. Porque vos lo que tienes que lograr es el degradado de la pintura, el degradado de los colores, para que llegue a una cosa agradable a la vista, y que no parezca, que sean pinceladas, que no parezca, que no te queden como las pinturas esas en internet, que tienen los surcos así como el arco ahí, marcado, bien marcado, degradado, que parece que... Es evitar eso. Entonces, siempre se trabaja con pinturas bien divididas, muy, muy divididas. Trabajamos mucha agua. Hay un truco que es importante y que muchos no lo saben. ¿Cómo preparar el agua? ¿Cómo preparar el agua para pintar? ¿Cómo es eso? Primera vez que escucho. Sí. Hay algunas cosas. Yo, por ejemplo, una fácil, a la alcance de todos, preparas un gotecito de agua, un gotero o algo, y le pones una o dos gotitas de detergente. O un montón de cocina. ¿Qué logras con esto? Evitas la fricción de la pintura. Y el cuarteado de la pintura. Cuando tenemos que trabajar con colores semi-transparentes, siempre cuando estamos trabajando todo bien diluido, para que vayamos pintando e iluminando, y que no se note, no solo el raso del pincel, no se note la pincelada, sino también que los degradados sean más agradables y más acortes. A pesar que después, al final, hay que hacer un lavado que se le llama a todo, para unificar esos detalles. Porque se note que hay mucho menos. Entonces, empezamos siempre sobre lo oscuro, y vamos iluminando por partes. Vamos viendo, vemos desde qué parte vamos a iluminar la figura, si hemos elegido de un estilo, si hemos elegido... porque también eso influye. Bueno, ya pasa por cada uno. Vos quieres pintar lo realista, quieres pintar lo básico. Lo ideal es siempre darle volumen, por más que ya tenga volumen en una empresa. Al darle recursos y las sombras, resaltan mucho más. Mucho más. Tienen mucho más pregancia, la figura, a simple vista, que lo que hacemos nosotros los diseñadores gráficos. Nosotros diseñadores gráficos, lo que logramos es la promesa inmediata. Hoy en día, en las redes sociales, vos tienes así, llamar la atención en segundos, porque vos estás con el celular y pasas. Si vos no logras la vista así, que alguien clave la vista en uno o dos segundos, has fallado con el diseñador. Entonces, con esto pasa algo similar. Vos podés pintar bien, pero si vos no tienes ese primer vistazo, la primera imagen, dices wow, capaz que la pasas. Entonces, todo eso lo logras con el volumen, le das mucha fuerza a la pintura. Entonces, se trabaja siempre de esa forma. Lo hace con aerólatra y después, bueno, vas con lo que es el pincel y agua diluida. Yo trabajo, pongo los rociadores esos de alcohol que ahora, donde tengo así el agua, yo con eso diluyo la pintura. Pongo las clásicas eternas que vienen, que son re pesadas, re espesas. Le mandas y después delante... Y la aguas. Después vas probando en una hojita y ves que queda muy transparente. Entonces, en base a eso, así, de esa forma, vas trabajando. Con pinceladas, aguadas, esperas que seque, porque también lleva su tiempo. Vas cortando, vas pintando a otra parte, mientras se va secando y después vuelves, aclaras los colores y sigues iluminando. Siempre con paciencia. Lo que les digo a la mayoría es, no pretendan terminar el trabajo rápido, no pretendan pintar un día, no quieran terminarlo ya el trabajo, porque van a terminar, se van a notar todas esas expresiones, se van a notar las improvisaciones. Si bien, por ahí, cuando a mí me pasa que yo tengo un trabajo pendiente, en mi cargo, un tipo de tiempo que me gustó, si uno tiene que recurrir a la velocidad. Mi mujer, aquí presente, sabrá que la va a dar un secador de pelo, va a sacar así la pintura, entonces para de la nada estamos con el secador así secando, para que seque rápido y poder seguir avanzando. Pero lo ideal es no apresurar la cosa. Pintar por partes, no pintar en todo. Ir sectorizando es lo mejor. Entonces, algunos capaz que empiezan con la cabeza, hay otros que yo, por lo general empiezo con la piel, empiezo con las partes más grandes. Y los detalles los dejo siempre por el final. Hacemos una base, hacemos una... ¿Cómo lo tengo? Ah, bien. Hacemos... Voy haciendo todo ese... La base, más que nada, y los detalles puros y de iluminación final, los dejo para conectar al juntero prácticamente este registro, todo terminado. Para que sea todo uniforme, tengamos la luz siempre del mismo lado. No sé si aquí saben algunos mucho de pintura o algo, pero siempre lo ideal es iluminar. No es que la luz que tenemos, sino es la luz que le vamos a dar a la figura. Es iluminarla de algún lado, se la van a poner de arriba a los costados. Entonces por ahí siempre conviene dar esa luz, esos toques de luz al final y ya tienes todo armadito. Entonces pintamos toda la figura completa. A ver, no sé si aquí tengo. Se pinta todo completo la base, los colores, y cuando tienes los colores por ahí puedes darle alto volumen, a toda la figura empiezas con los detalles. Y los detalles son eso, es más paciencia, es agarrar los pinceles más chiquitos, siempre con la misma técnica. Nunca querer pintar y lograr el color en la primera pasada. Esas son otras cosas que a mí me han costado. No es que lo vas a lograr el color, al primero que encontrás el color, pases y listo, no. Por eso hay muchas capas, hasta que logras el color, hasta que logras iluminarlo como corresponde. Y es divertente, es eso, es pasar, tratar de fijarse siempre en las referencias. Uno tiene que tener siempre y muestra las referencias de donde estás copiando. No necesariamente, si es un 3D, no necesariamente del género del 3D. Que por ahí es bastante fúbido. Por ejemplo, si es un esqueleto, bajarte fotos de varios esqueletos y ver qué te gustaría hacer. Si es un Conan, bajarte fotos de la película y tratar de seguir. Ese tipo de referencias son importantes porque vos vas a ver y prestar atención a todos los detalles. Porque los detalles hacen una figura final también. Porque vos puedes lograr pintar algo que quede bueno, pero los detalles hacen una diferencia. Por ahí la figura no tiene, la textura que vos buscas. Esa víbora, por ejemplo, a mí me salió muy mal la impresión. Está horrible que no se me notaban las escamas. Y tiene más masilla que plástico. Y todo lo que es escama, todo lo he ido pintando yo. He ido escama por escama. Trabajo despacito, de a poquito dibujándolas. Porque te pasa algunas veces que puede pasar por el pelo del taparrabo de Conan. Tienen leve textura, pero vos con el pincel, con los pelos pasa lo mismo. Vos puedes darle un poco de volumen y darle una sensación de que tiene mucha trama con las pinturas. El esqueleto ese, todo lo que es la cornamenta del cráneo, es lisa casi. Y con la pintura y con los distintos tonos, que tiene esa textura visual que hace que no sea solamente la figura. Entonces, todo esto ayuda a que el resultado final sea el que uno busca. Lo más lindo de todo es que vos puedas mostrar. Pasando a cosas. No se como estamos con el tema del alcohol y eso. Si quieren ir pasándose, son, me paso aquí pasando por la chica, las tres etapas básicas. Es exactamente la misma impresión, exactamente el mismo modelo, el mismo tamaño, con tres etapas. Crudo, con la masilla y el lijado, y pintado. Cuando tenemos, bueno, más o menos, casi terminada la figura, empezamos con todo lo que son los detalles mínimos. Empezar a ver los dos dedos como la brillo, si vamos a hacer algún efecto especial. Se pueden lograr cosas como esta, por ejemplo, si uno lo vea lejos y parece una carlita, que es el plástico pintado nomás. Uno tiene que lograr algunas capas, bueno, es investigar también. Yo soy mucho de improvisar. Hay en la cabeza también, tenemos un humo que tiene adentro. A mí me ha costado, pero creo que tres, cuatro veces pintado porque yo la veía. Y me decían también, che, ¿qué hace la sandía esa arriba de la cabeza? Que quedaban en la sandía. Y tenían razón. O sea, yo lo veía y tenían razón. Cuestión de eso es otra cosa que hay que también saber aceptar y escuchar y preguntar a los demás qué opinan. Buscar críticas. No quiere decir que le hagan caso a lo que le digan. No quiere decir eso porque hay mucha gente malintencionada, hay mucha gente que te va a hablar en broma. Pero muchas veces, si uno sabe escuchar, te hacen dar cuenta de cosas que vos no has visto porque estás tanto tiempo metido ahí adentro. Hay uno justamente, está en el libreto, tengo mi libretito, está en el libreto anotado que después te voy a mostrar para que me creas. El caso del servidor a mí me pasó. Estas tantas horas pintando, no te das cuenta, que el Superman aquel, yo lo había terminado pintado y estaba la S amarilla. Y vos decís, ¿por qué la S amarilla? Y yo decís, no, la S roja. Vos lo veías así simplemente y era rojo con el contraste y yo no lo veía. Y no lo veía y no lo veía. Vos vamos a decir que dijiste, che, algo, pero sí. Sí, sí, tengo amigos como Paco que me dicen chico y loco que van a mandar de cualquier lado. Pero bueno, pasa eso, que son detalles que por ahí es, tantas horas que uno está viendo lo mismo que no ve los detalles. Entonces siempre es importante escuchar, mostrar, preguntar, que en definitiva es lo que todos queremos. No, que vean nuestro trabajo, que vean lo que podemos hacer, que vean nuestra figura. Si no es decir, che, qué buena que pinta, es che, qué buena que está. ¿Me entiendes? O sea, estar contento con lo que uno hace. Vuelvo a la base. Lo de todo esto es divertirnos, es hacer, es lograr, es tener algo, conseguir algo que nosotros queremos mucho. O con el solo hecho de que te gusta y lo quieres hacer. Está a la alcance de cualquiera. Yo, sin saber de pintura, lo hace cinco años que estoy con esto nomás. Y considero que queda muchísimo por aprender. Hay muchísimas técnicas, hay muchísimas formas de pintar. Con las miniaturas, es parecido. Es parecido, bueno, con este. Ese tiene un poco de modelado. El pulpo ese lo modelé con epoxica. Esta, 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 esta es igualdad porque regaló un premio. Este era un premio. Tengo el premio que todavía no lo armé, que son unas vaquillas de robotex para armar así en miniaturas que todavía no le agarré. Y todo eso se trabaja en curso. O sea, vamos a decir, eh, pero como haces ese, esa labosa que tiene, eso es un hipox. Pintarlo. Ese tacho de pintura, el tacho de pintura es un pedacito de lata de cerveza cortada con un hilo de cobre. Ese caño con su madre es un sorbete, te das un sorbete. Es esta que esta aquí. Ese que ven ahí, donde no crean es esta. Este que ven bien. Este es el del del. El caño es como caño que tiene, es un botón de costura. Es cuestión de imaginarse, no siempre es comprar, no siempre es gastar plata, eh. todo es del alcance de las manos, es cuestión de practicarlo, con la pintura pasa lo mismo, no se sientan arrumados, no se sientan con miedo, no se sientan con que, no, pero yo no lo veo, no, obvio no lo veo a la primera, nadie lo veo a la primera. No, no se lo veo a la primera, no, es un caso, es un caso, es dificilísimo, o sea, lleva práctica, lleva tiempo, y no es tan difícil como creen, es experimentar, es ver, es probar, es indagar, hoy con internet, con youtube tenemos la maravilla que vos podés buscar técnicas, vos querés pintar un cráneo, como se pinta un cráneo, y que salen como 5 tutoriales, y vos ves, yo improviso mucho, no, yo tengo un choque con muchos amigos, yo tengo gente que conozco virtualmente, en Buenos Aires, en todo el lado del mundo, en España, en otro lado, que son muy esquemáticos en lo que hacen la pintura. Y pierden un poco lo que es esa, esa alegría, esa, es por paz, como le dicen a la hora de pintar. Pero vos tenés que hacer tu estilo, vos tenés que lograr, pintar, y, sí, tomar algunas cositas, hay algunos trucos que son buenos, hay cosas que vos dices, que contraste, que lo escuché en una, ponerle azul lavado arriba de la lava, y te va a quedar buenísimo. Efectivamente, le pones el azul lavado, y hace la lava, ¡pah! Entonces, explotando. Cosas que, gente con mucha práctica va a pasar en el centro. Y con las miniaturas, volviendo, se trabaja muy similar, pero, los trazos no son lindos, pintar es grande es más complicado, porque son trazos más largos, los pinceles más grandes, en las miniaturas es puntear, más que nada ir punteando con la pintura diluida, como siempre, que se vaya secando y bajándole más capas, entonces logras esa terminación pulida. Pero la base sigue siendo la misma, por ahí cambian a las técnicas, que bueno, hoy no vamos a poder demostrar en tanto detalle de técnicas y demás, porque no es un taller el taller, pero, básicamente... Pero si cultura hace cojo, podemos hacer una mano que incendia, no hay ningún problema, ¿cómo que no? Si, vamos a hablar, vamos a hablar de lo más que... Ojalá. Si, ¿cómo que no? Mirá, hay muchas más personas que tienen aquí. ¿Cómo no? Este... Pero es cuestión de eso. Después para darle al acabado, le vamos redondeando un poquito todo, donde se pueden lograr un nivel de ejemplos. Para terminar, lo que es lo que suelo hacer yo no soy amigo del brillo, hay mucha gente que pinta en internet y después meten a mí brillantes, esas cosas y realmente quedan muy mediocre, mal terminados desde mi punto de vista. Lo ideal es que no tenga nada encima, porque incluso los barnices mates te dan un brillo que no muchos quieren. Así que, lo ideal, porque no va a haber mucha mano, no va a haber mucha mano cero en la figura, es que no haya barniz, que no haya nada, para que ese mate sea más mate, para la redundancia. Lo que los barnices, todos estos barnizados, ¿qué es lo que logras con el barniz? Hay dos etapas, incluso después del barniz. Antes de terminar la figura, le das una mano de barniz que te sella mucho los poros, te deja un poco más lisa la figura y puedes pintarle los dulces encima, que te resbala un poquito más la pintura, entonces logras mejores resultados. Y el barniz final, que es como para asentar todo y dejarla preparada para que, mucha gente por ahí la que no tiene, vos la tienes que limpiarla, si te llena de tierra, y cosas así, entonces con una mínima capa de barniz mate, vos proteges todo el trabajo, que si lo tienes que tocar el radar, moverlo, o pasar un pincel para limpiarlo, no te salte la pintura. Es como la capa protectora. Yo la uso, yo lo uso y por ahí hay veces que lo pico un poquito después, por ahí que capaz que el resultado no es exacto, pero sobre todo cuando me encargan, pido, y me piden y les pongo siempre, porque les da un poco más de años el trabajo, no nos van a hablar después, che, le asaltó la pintura, que era horrible, le querió mover, y se van a despegar, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Después, bueno, ya es cuestión de ingeniárselas para la finalización del trabajo, no siempre el trabajo, la figura viene tal cual, ese tiene un agredor pasito. lo que llama, corta con los colores, la verde, y ese pastito no es un pastito comprado en el caso de coleccionismo, que vale unos 200 dólares, no. Ese es hidrocesal cortado también. No tengo aquí ejemplos de, bueno aquí también, aquí incluso es arena de verdad, como goma, para que parezca arena, el hidrocesal también es pasto. Es cuestión, como digo siempre, de buscar la vuelta, pensar un poquito de ingeniársela y si puede hacer una vista. Es básicamente eso. Así que bueno, yo creo que con esto, a grandes rasgos estamos con lo que es, un trabajo mío, lo que se puede hacer, y vuelvo a repetir, y no le tienen miedo, si les gusta y quieren hacer, pírensela, hagan, practiquen, que es hermoso. Porque encima, hay mucha gente a ver esto y hoy con la facilidad de que las impresiones 3D se pueden hacer cosas hermosas. Y es lindo compartir, es lindo mostrar, tener a otra gente con los mismos intereses y ver, y tener charlas como esta, que puedo contar un poco lo que hago. Porque uno siempre está solo, siempre está metido, está escondido, no siempre tienes la vitrina, yo no tengo vitrina en casa, no tengo espacio. Y a mí me encantaría siempre, espacio como este, un momento como este, de poder mostrar un poquito, aunque sea, es poco lo que tengo, tengo mucho más trabajo. Y son cosas así que vos por ahí no las tienes en casa. Entonces, el hecho de poder mostrar, poder tener esa oportunidad de compartir con gente, mostrarte en las redes, es lindo, es lindo. Y hoy en día tenemos la posibilidad de que hay grupos de gente muy desinteresada, sobre todo, que vas a tener estos debates, de decir, che, mira, no puedo lograr esto, no puedo hacer tal cosa, te van a tirar alguna idea, te van a tirar algún kit, y vas a aprender y así vas a ir logrando mejorar. Entonces, no le tengan miedo, aprovechen, y bueno, espero que por lo menos haya servido algo, le hayan preguntado algo, hayan aprendido algo, aunque sea chiquito, que se lleven algo importante. Así que, ojalá algún día vea a un favorito de ustedes y se le ha ayudado a decir, si no más, aquel me debe, yo sé que pinta y quiero que pinte, que haga algo mejor. Este, no sé si quieren preguntar algo, quieren decir algo, sí. Quería preguntar si implica alguna complejidad extra, que hay figuras como esta, por ejemplo, que se mantenga así en la línea. ¿Exacto? Ese está sostenido por un eje que tiene un agujero, es parte del modelo. Tiene un agujero aquí, el pie de Van Damme tiene un pedazo de plástico que entra, y obviamente pegado y todo, y después la base es la que termina de hacer el equilibrio. Si está sostenido, entonces, y no son tan pesadas, entonces por eso están en el aire. Después, como el Superman aquel, da la sensación que está flotando, pero también el edificio tiene un pedazo de plástico hacia arriba, y el Superman tiene un agujero en la pierna, que entra y da la sensación de que está flotando. Hay otra que hace parte del modelo, hay muchos modelos hoy en día que tienen ese truquillo, que hace que se le hace. ¿Alguna otra cosa? Sí. ¿Cuáles son los acrílicos normales? Acrílicos normales, no sé, si estaban en las primeras fotos, en la papelería, te vas a la papelería y compras. Y a veces uso, el Eterna, el monitor, el AV, y demás. El ideal, por eso digo siempre, es la dilución de la pintura, porque los acrílicos son muy empezos y muy pesados. Y lo mismo que decía al principio, no traten de lograr el color del primer. Porque van a laburar con pinturas muy espesas, y se van a matar las pinturas, se van a matar el pincel, y vos vas a ver la pintura y vas a tener las pinceladas así, los trazos de pincel que quedan feos. Y entonces, al trabajar con pinturas diluidas, los toques de la pintura. Eso hace que la pintura sea menor, entonces patina un poquito más la pintura, no se cuartea, porque si vos la aguas mucho la pintura, tira y se hace, como que se abre la pintura y no queda todo color, sino que aparte con agua, aparte fuerte, si vos pides y te quedan manchones moldeados. Si vos pides y te quedan manchones, si vos pides y te quedan manchones, si vos pides y te quedan manchones. Bueno, Agustín Laitán, muchísimas gracias por ver. Bueno, no sé si tengo una cosita con pocos, pero ya he preparado hacer un soltero. Tengo una... a ver, voy a soltar el video.